Autoridades municipales y población en general de la comunidad diocional del municipio de San Juan del Sur dieron por inaugurada las mejoras realizadas al parque que lleva por nombre Genaro Pizarro, combatiente histórico de esta zona. De esta manera, el gobierno saninista le viene restituyendo los derechos a la niñez nicaragüense. Bueno, hoy con la inauguración de este parque, que viene a restitución de derechos de la familia, estamos ya inaugurando el tercer parque de nuestra jornada, 36 aniversario, una tierra donde los héroes y mártires tenemos al comandante D. Roy, Álvaro D. Roy Méndez, tenemos a Genaro Pizarro y a Roger Collado, ¿verdad? Y en homenaje a ellos, nosotros hoy estamos entregándole al pueblo, el comandante Daniel le entrega hoy al pueblo este parque remodelado totalmente. Hoy invertimos 197.349 Córdoba con el remodelaje, ¿verdad? Y falta todavía una inversión más en este parque. Las comunidades de Montecristo, San Antonio, El Pochote, Tortugas bajan hacia acá. Entonces, las cinco comunidades aledañas son protagonistas de este parque. Los padres de familia, al igual que sus hijos, le dan gracias al gobierno que preside el comandante presidente Daniel Ortega por habilitar ambientes de recreación sana. ¿Qué parque han hecho, madre? Fatal. Estaba totalmente abandonado. Era un peligro, era un riesgo para los niños porque se podían cortar, estaba todo desbaratado totalmente. Pues, un millón de gracias como madre, como hermana, como tía, porque en nombre de los niños que ya tenemos donde traerlos a divertir y pues, ojalá que sigan así y sigan haciendo más por este pueblo. Está bien bonito aquí porque nos hicieron este nuevo parque. ¿Qué serían esas palabras de agradecimiento que ustedes les querían? Le agradecemos a todos los trabajadores que lo construyeron. Y al presidente Daniel Ortega, que se acuerda muchísimo de los niños. Con cámara de Exxon Martínez en el departamento de Rivas, les informó Sicto Carmona, Multinoticia.